Tengo muchas cosas escritas desde niña y siempre me manifesté por ahí, regalos para mis padres, no sé, otros traían un portalápice, yo traía un poema y escribí poesía durante toda mi adolescencia hasta que empecé a hacer teatro que en mi grupo se precisaba alguien que escribiera las obras y en ese momento se entendió, no sé por qué, que como yo escribía poesía podía escribir teatro y bueno, empecé a escribir y ahí me encontré como con algo que era para mí. A veces cuesta como asimilar o aceptar la convivencia de algunas cosas que son consideradas como por cliché o por prejuicio, como que no pueden formar parte de un mismo universo y en realidad forman parte del mismo universo y lo mismo me pasó un poco con el carnaval y el teatro que me costó un poco más ir del carnaval al teatro que del teatro al carnaval como que el carnaval ha tenido las puertas más abiertas para teatreros aunque con algunos peros también en algún momento, pero bueno y viceversa me costó un poco más como el prejuicio de decir bueno, no, vamos a ver el teatro de ella porque es carnavalera o porque el carnaval es otra cosa o no puede el teatro teñirse de esto. Yo por ejemplo que soy dramaturga y escribo para teatro hay un montón de presiones con las que no contás en el teatro hago la obra que tengo ganas de hacer ganas de hacer o de las cosas que querés decir y en el carnaval, exceptando la categoría comparsa que de repente se escapa un poco de eso tenés la enorme presión de hacer reír que por un lado es muy bello cuando lo conseguís porque es una gratificación enorme muy frustrante cuando no y el público lo exige mucho y yo digo de repente el público una obra de teatro si sale y no se rió no necesariamente se siente decepcionado a menos que le hayan prometido una comedia increíble pero en carnaval sí y el comentario siempre es así sí me gustó pero no me reí mucho poder cumplir con mis amigas que empezó siendo una fantasía, un juego concretar una murga presentarla en Murga Joven con éxito después llegar al carnaval profesional y vernos ahí en el teatro verano entre nosotras hacer los tablados que la gente se embanderara de esa forma sacar todo el tema de género a la vuelta que también estaba y sigue estando muy en boga en un momento se llegó hasta a sugerir una autoridad de la EQ llegó a sugerir en una radio que si seguía aumentando el número de murgas de mujeres porque el año que nosotras participamos convivimos las dos murgas la bolilla que faltaba y cero bola del mismo año si seguía aumentando el número de murgas de mujeres entonces lo mejor iba a ser hacer un concurso paralelo de murgas de mujeres por ellas porque si no nunca van a ganar carnaval es la expresión del pueblo y cada conjunto es libre de expresar su sentir y su pensar carnaval siempre fue así solo que en estos últimos tiempos de gobierno de izquierda quizás se había alivianado tampoco estoy del todo de acuerdo con eso pero creo que se hace acuerdo aunque se había alivianado un poco el carácter de la crítica política directa entonces se había acercado otro tipo de público que antes no concurría por esa razón a los tablados pero en una especie de confusión carnaval es eso es el momento donde el pueblo a través de lo artístico purga sus penas políticas y de otro tipo de las cosas que han pasado en el año y este año para muchos sectores populares esa fue una de las grandes penas y ahí está en la voz del carnaval me considero como muy mutante a nivel creativo y creo que lo que más me interesa o me seduce del teatro es la posibilidad de tener a cada rato una experiencia nueva donde puedo mutar y cambiar la forma de abordaje de los trabajos buenas noches mi nombre es Jimena soy la gorda de ciranos lo digo así porque la palabra gorda no tiene ninguna carga negativa la carga negativa se la pusimos nosotros yo soy gorda y soy feliz le pongo mayonesa hasta el perifar 600 con eso les digo todo ahora esta sociedad te culpabiliza te hace sentir culpable por el cuerpo que te tocó necesito pedirles un favor que necesito experimentar algo que nunca me pasa quiero gritar un, dos, tres y que todos ustedes me griten sos preciosa ¿podrá ser? pero tenemos que hacerlo fuerte y de primera porque tampoco andar mendigando ¿no? ¿está? un, dos, tres y todos ustedes me gritan sos preciosa y me hacen sentir hermosa ¿bien? vamos un, dos, tres sos preciosa muchas gracias un, dos, tres poня